La humanidad mirará con desesperanza los cielos desde el último continente que resistirá en la Tierra cuando el tiempo de nuestro mundo alcance sus eones finales y el sol desfallezca hasta perecer con explosiva renovación y lo hará en un reducto de tierra rodeado por un océano despiadado de tormentas implacables al que se le pondrá por nombre Zofike La creación del visionario más prolífico escritor del círculo de Lovecraft Clark Ashton Smith Uno de los tres pilares fundamentales de los mitos de Cthulhu junto al gran maestro Howard Philip Lovecraft y Robert Howard El último grito del hombre antes de su cruel e inevitable desaparición Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Zofike, el último refugio de la humanidad El último bastión del ocaso de la Tierra La última esperanza del fin de los tiempos El continente del juicio final Escenario de una tierra moribunda donde las antiguas ciudades se arruinan y las civilizaciones conclusivas se desvanecen bajo un sol agonizante un reino donde la magia ha sustituido por completo a la ciencia y los dioses olvidados vuelven para reclamar lo que una vez fuera suyo Clark Ashton Smith nos presenta mediante el ejercicio de su reconocida prosa poética un mundo que es tanto un reflejo de los miedos más arraigados de la humanidad como una visión plausible de un futuro distante porque podríamos decir que Clark Ashton Smith fue un pionero dentro de la ficción literaria apocalíptica y es que a diferencia de los relatos de Howard Philip Lovecraft donde los dioses antiguos y las entidades cósmicas resultan incomprensibles y ajenas en Zofike estos seres son tan próximos y tangibles como el mismo ganado están presentes y son activamente adorados o temidos por los habitantes de todo el continente y a día de hoy existe un debate abierto sobre si deberíamos incluir a Zofike dentro del corpus de los mitos de Cazulu si ya has leído algo de Zofike ¿cuál sería tu opinión? déjala por favor en los comentarios que la vamos a debatir porque es bien cierto que Zofike comparte una gran cantidad de similitudes con las temáticas tocadas dentro de los mitos de Cazulu y es que en ambas vertientes literarias se habla del irremediable declive del mundo y de la insignificancia del hombre frente a fuerzas exóticas de imposible naturaleza la prueba de ello es que en Zofike las ciudades que una vez fueron grandiosas hoy se encuentran en absoluta ruina y las civilizaciones que las construyeron han quedado sepultadas bajo el peso de los siglos los dioses que una vez fueron poderosos ahora han dejado paso a aquellos que ya reinaban antes de su concepción y la magia cuya influencia retorna ahora a la humanidad con crudeza se vuelve una herramienta peligrosa que a menudo conduce a la perdición y a la locura esta sensación de decadencia y desesperación frente a lo desconocido es muy similar a la que podemos encontrar en los relatos de Lovecraft sin embargo mientras que el gran maestro suele centrar su narración a lo largo de su pensamiento filosófico el cosmicismo, es decir, la idea de que el universo es indiferente a la humanidad y que su hostilidad puede percibirse como una mera aplicación mecanicista de su ley en el universo de Zofike la humanidad si ha tenido su tiempo de gloria bajo un sol resplandeciente sin embargo en la actualidad nuestra estrella se muere esto hace que las historias de Zofike lleven a menudo una patente carga melancólica haciéndonos reflexionar sobre la naturaleza efímera de la existencia y la inevitabilidad de la muerte patrones que también podemos encontrar en las obras de Lovecraft insisto en que las historias de Zofike tienen lugar en un futuro especialmente distante os hablo de un buen montante de millones de años donde todos los continentes actuales han desaparecido probablemente debido a la natural deriva tectónica o incluso a motivos más siniestros dejando una única masa de tierra similar al antiguo supercontinente de Pangea además si estudiáramos con detalle la geografía de la región descubriríamos que este nuevo continente abarcaría regiones de la actual Asia Menor Arabia, Persia, la India, África del Norte y del Este e Indonesia por otro lado curiosamente los habitantes de Zofike son de ascendencia aria o semítica con algunas excepciones que suelen quedar concentradas en regiones muy específicas y limitadas según se deduce en el último continente se habla una lengua común basada en raíces indoeuropeas como una suerte de extraña mezcolanza entre el sánscrito, el latín y el griego y como antes os adelanté el sol ya muestra signos de extrema vejez apagándose gradualmente antes de su destello final como supernova esto hace que los cielos diurnos de este supercontinente disfruten de un tono zafiro de matices cenicientos y que por la noche se haya salpicado de constelaciones totalmente desconocida por el hombro contemporáneo la tecnología ha retrocedido casi hasta los orígenes de la edad de hierro tornando a la sociedad en un estado muy similar al de la baja edad media europea con una amplia varaunda de monarcas y tiranos, de aristócratas corruptos y sacerdotes fanáticos que imponen sus límites a la vida tanto política como social una muestra de esto es que la esclavitud se ha vuelto una práctica común extendida por todo el continente incluso vuelven a aparecer los eunucos que ya sabéis que se trata de hombres a los que se han mutilado sus órganos genitales para que no alcancen la madurez y ser usados así como siervos de palacio o cuidadores de los arenes de los regentes una sociedad que al igual que ya ocurriera en nuestros tiempos pasados ha terminado presa del declive, el oscurantismo y la desesperanza y es que Clark Aston Smith nos presenta en el que él considera el final de la historia de la humanidad a un increíble imaginario de criaturas y dioses que surgen con salvajismo de su efervescente imaginación como por ejemplo a Bergama, el misterioso e inescrutable dios del destino o Yululun, el dios que protege las tumbas para evitar su profanación sin embargo como ya descubrimos en el capítulo que dedicamos a la creación de Clark Aston Smith Atlach Natcha, este autor es también conocido por recurrir en numerosas ocasiones a inspiraciones especialmente intensas como ejemplos de ello tendríamos a Basatan, el dios del mar algo así similar a Poseidón o a Geol, un dios de la tierra análogo a Gea o a Gaia que solo se comunica con los grandes monarcas y con sus consejeros, curiosamente o a los mismos ghouls de Lovecraft esas criaturas carroñeras protagonistas del relato El Modelo de Pigman y que a su vez fueron inspiradas al gran maestro por algunas criaturas del folclore árabe o los íncubos los demonios que hacían cositas de mayores con las mujeres por la noche provenientes de la mitología cristiana medieval o a Mordigian, el dios de los muertos similar a Mórrigan en la cultura celta o a Anubis en la egipcia o las propias Lamias de la misma mitología griega o Zamagorgos, el señor del abismo y del inframundo un equivalente total a Hades o a Hela pero antes de continuar quiero deciros que la elección de la temática del capítulo de hoy no ha sido casual y es que ya sabéis que el día 17 y 18 de noviembre estaré en Madrid personalmente asistiendo al evento Sui Generis Madrid celebrando el 15 aniversario de esta institución cultural y que ese viernes 17 estaré por la mañana entrevistando en exclusiva a ST Yoshi por la tarde a las 6 y media en una charla y desde las 7 y media hasta las 9 firmando ejemplares y el sábado 18 a las 6 y media es la conferencia de Yoshi por supuesto que también estaré ahí y a las 7 y media de nuevo firmando ejemplares hasta las 9 ¿y dónde estaré firmando? pues en la misma feria del libro de literatura extraña del evento en el stand de la boutique de Zocique donde también podréis adquirir mis novelas si es que no las traéis de casa y muy importante aunque la entrada al evento es gratuita el aforo es limitado y las plazas ya se encuentran casi agotadas os dejo en la descripción y en el comentario fijado el enlace para poder reservar vuestra vacante la ventaja que tenemos si quisiéramos abordar el ciclo de Zocique literariamente es que está perfectamente limitado de hecho lo tenemos extraordinariamente bien publicado en el título de la editorial Valdemar Zocique y es que el ciclo consta de 16 relatos y un poema entre los que se incluyen el imperio de los negromantes la isla de los torturadores el viaje del rey Euroban el dios de los muertos el tejedor en la cripta la magia de Ulua el fruto de la tumba Sizra el ídolo oscuro el último jeroglífico el abad negro de Puzum negromancia de Naat la muerte de Ila Loza el jardín de Abdonfa el amo de los cangrejos Zocique y un relato que lo voy a intentar pronunciar en inglés Morzaila porque en español suena un poco peculiar Morzilla todos estos relatos se caracterizan por tener una atmósfera sobrenatural mucho más acentuada de la que podemos encontrar en otras historias de fantasía más clásicas quizás se acercaría mucho a ese subgénero que hoy en día reconocemos como Grimdark o Fantasía Oscura cuya punta de lanza en el ámbito literario sería el autor Joe Abercrombie y que encontraríamos perfectamente identificado en títulos como Bloodborne o Dark Souls y es que Clark Aston Smith al igual que su contemporáneo Howard Philip Lovecraft estaba fascinado por la idea de la significancia del ser humano en el natural curso del universo pero a diferencia de Lovecraft Aston Smith tenía una profunda apreciación por la poesía y la belleza que se vuelve especialmente evidente en sus relatos de Zosike porque Howard Philip Lovecraft conoció a Clark Aston Smith a través de su poesía y fue el gran maestro el que se puso por primera vez en contacto con este autor para mostrarle su más sincera admiración y es que os confieso que en ese amor por la belleza me recuerda bastante al reconocido autor y cineasta Cliff Barker otro de mis favoritos el cual es capaz de presentar tanto en el cine como en la narrativa una escena cruelmente visceral mediante el uso de una belleza deliciosamente poética lo cierto es que Clark Aston Smith vivió una época de grandes cambios y turbulencia con manifiestos ejemplos como la primera guerra mundial la gran depresión o el auge de la tecnología moderna de hecho según apuntan algunos estudiosos del autor es muy posible que Zosike con su decadencia y su regreso a los orígenes culturales de la humanidad se adivinara como una suerte de augurio rebelde por parte de nuestro protagonista en respuesta a estos cambios tan rápidos y transformadores además el tono melancólico y poético del que goza Zosike puede bien haber sido influenciado por las propias experiencias del autor ya que su vida estuvo marcada por la enfermedad y también por la pérdida de varios seres queridos la conclusión que podríamos sacar de todo esto es que aunque Clark Aston Smith no es tan popular como Lovecraft no podemos olvidar que fue el autor más prolífico dentro del círculo del gran maestro influenciando a una gran variedad de autores contemporáneos que aseguran haber bebido de las fuentes de Aston Smith porque es que este autor no solo creó el universo de Zosike sino que también nos dejó un enorme y dulce melón que lo rajamos en el capítulo del mitonauta que dedicamos a la región de Hiperbórea y que no se os olvide que nos vemos en Madrid reservad gratuitamente para no quedaros sin plaza que el aforo es limitado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!